hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno estamos en la sección de misiones porque eso es tenemos a nuevos personajes tenemos también nuevas misiones estamos con la de toronto estamos con la de liberación y está del río de janeiro todo esto está aquí todo esto está genial esto ya se ha visto esto ya todo y bueno estamos lo del no sector así es verdad que haya perdón esto todavía falta falta y hay que avanzar en la historia vale pues gente vamos hicimos la de la resistencia de del río de janeiro cogimos a vale gente perdonarme disculpadme sé que la palabra coger aquí en españa es de agarrar sal pero y también pero bueno en otro sitio ya sabéis lo que es pero bueno ya ya está no voy a decir más pero bueno gente vamos a hacer liberación y vamos a ver qué tal no sé si hablaré mucho porque también quiero que escuchéis la historia vamos a los bloquearla no es que he leído estaba bloqueado y ahí vamos a enterarnos de la historia así que vamos a darle para la nave afina estamos listos para partir a toronto gente voy a darle nos vamos a dirigir ahora a toronto que está ocupada por el no sector y en busca de una vieja amiga voy a darle normal porque porque quiero que tampoco me lleve tanto tiempo vale porque es en difícil experta lo he conseguido varias partidas pero en legendaria no pero quiero para pero he tardado más tiempo eso es lo que me quiero referir es que me me lío gente así que vamos a darle a normal hay que sustomada venga liberación toronto canadá ok madre mía ole es que es la mejor un 10 por la valentía pero los ladrillos no detienen a estas cosas quizá la terminal del ferry es la única salida guau me alegra ver que no has perdido el tiempo uy que estaba como si no tuviera bastantes problemas te dije que la encontraría veo que la jubilación anticipada tampoco es lo tuyo me gustaba hasta que pasó esto pero estos últimos días quizá podamos ayudar guau guau y nosotros qué jejeje mal asunto subchur esta vez hay algo diferente en Null Sector lo sé han invadido la ciudad y están reuniendo a los ómnicos lo harán por alguna razón qué querrán de ellos El punto de evacuación Los civiles necesitan más tiempo Vaya lugar para reunirnos Allá van todos La piel de gallina Gente, la piel de gallina Me encanta, me mola mogollón Bueno, salió en Youtube Un trailer que se llama La Llamada Que salió Sujong Salió ella y salió momentos antes En su casa Con su perra, no hicimos reacción Pero si queréis Ya sabéis, iros al canal de Overwatch En Youtube Y lo podréis ver Es que yo tenía pensamiento De hacerlo, pero al final Con el trabajo No me ha dado tiempo Y creo que ha pasado ya varios días Y las misiones también están Creo que no No es cuestión de ahora de traerlo Pero mola mucho Mola mucho gente Mola mucho la historia Que se están desarrollando Están otra vez con el Con el Están con el En un sector Están Habiendo otra vez Pues ataques Y gente Pues hay que Hay que salvar a los civiles Así que gente Vamos a dejarlo un momentito Cuando encuentre partida Regresamos Vale Para mi Va a ser un ratito Para vosotros Nada Un segundo Voy a elegir A su John Vale No se yo A que me va a tocar A mi sola Si no vamos a tener Voy a tener una compañera Así Vale Ok Los del otro lado Del cristal Divididos en tres grupos Os llamaremos Cuando sea seguro Ahí va Perdón No le quería dar Habla el capitán Del ferry Fessenden Nos dirigimos A la terminal Y necesitamos Apoyo inmediato El ferry Está de camino Vamos a despejar El puesto Vale Vale Vamos gente No voy a Ser así Mucho Voy a dejar Que siga La historia Ah vale Espérate Espérate Es que no veía Donde ha salido Estos Esto es un canal Privado ¿Quién habla? Sot Yur Los mantendremos A raya Capitán Por ahora Hemos repelido A Nul Sector Hora de que embarquen Algunos civiles Hora de que embarquen Al barco Venga Responded Hay hostiles Ahí fuera Todo tranquilo Todos Venga Ánimo Venga No veo Agente Ok Venga Madre Madre Mía Tío Epa Venga Venga Tío Vale Venga Tío Si me Me ponen En medio No puedo O sea Que solamente Está ella Venga Pasen Pasen Madre Mía Que ya le han Dado Al barco Venga Venga Ánimo Me encanta Cierra 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 la rampa Y poneos a cubierto Capitán Vale Solo queda uno Solo queda uno Porque estoy aquí Esto me molesta Y si no provocamos a los robots asesinos Y si no los provocamos Pues no creo Madre mía Vale 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 Venga Ahí Ahí está Venga Tío El windsoe se me pone en medio No No veo Porque se me pone en medio Ostras Venga Venga Es que no veo Venga Vale Ok Vale No Tío Venga Vamos allá Venga Dios Tío Opa Dios De verdad Ostras Vale Venga Uy 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 Ay Que susto Me ha dado Venga Corre Venga Para allá Para allá ¿Dónde van a estar gente? Buen trabajo Capitán Eh Os lo agradezco De nada La cosa está a punto de calentarse Vale Todo el mundo está a bordo y a salvo Cerraremos la rampa de carga Buen trabajo Capitán Te cubrimos Todo está De camino Adiós No pasa nada Ve a la embarcación frente a la costa Vale equipo Adiós Adiós Me alegro de verte Tracer Puedes echarle un ojo al ferry Estoy en ello Soy yo Por cierto Tengo una civil solicitando ayuda En las comunicaciones Os la paso Hay alguien Al habla Claire Hopper Del comité de tránsito de Toronto En la estación de King Street Te recibo ¿Cómo podemos ayudar? Depende Se os dan bien Las misiones de rescate desesperadas Son nuestra especialidad Quédate ahí Iremos a por ti Vale Pues Vamos gente Vale Es por allí ¿Por dónde? Por aquí Vale Easy Ramatra Easy Ramatra No veo para el winchon Easy Ramatra ¿Qué ha sido eso? Acechadora Ya me las he visto con ellas antes Usan haces de gravedad para atraer a la gente ¿Dónde? ¿Dónde? Matadlas rápido y no tendremos que averiguarlo Ok Tío Qué pesas que son Las acechadoras estas Acechadora Atentos ¿Dónde está? Vale Tío Hay más Vale 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 Coño Este es el winchon Estaba disparando Vale ¿Dónde está? Ok 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 Epa Aguanta ahí Ya casi hemos llegado Aguanta ahí un momentito Anda Venga vamos Títítate Cuidado Cuidado Ya salvaremos el mundo Otro Eso es Epa Epa Que me está Que nos está disparando Hola Agrupaos Agrupaos Vamos poco a poco Gente Venga 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 Vamos Venga Venga Vamos Que me quedan Que me quedan Aquí Venga 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 Vamos Vamos a ello Gente Vale Venga 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 Mírala Mírala Está ahí Está ahí Tú delante Y cuéntanos Qué ha pasado Estaba ayudando A un grupo De óvnicos A escapar De la ciudad Por los túneles Del metro Null sector Nos interceptó En una sala De mantenimiento Bajo Union Station Yo escapé Ellos no No te preocupes Llévanos Y nosotros Haremos el resto Escolta A Clara A través del metro Venga Va La ruta Más directa Está bloqueada Pero Quiero quedaros Por los túneles De seguridad En Queen Street Espero que no Os dé miedo La oscuridad Venga Va Me acuerdo De ti Una de las hijas De Linholm ¿Eres Elvira? No Brigitte Ah Sí Elvira es la neurocirujana Tú eres la ingeniera ¿Cómo sabes todo esto? Tu padre me lleva Mandando tarjetas De navidad De tu familia Veinte años Me encanta Y encima Que le hayan puesto A Brigitte Que le haya elegido Digo Digo Espera Espera Digo Ala 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 Que le han puesto ¿Podéis hacer algo Para ayudarlo? Están fusionados Intentar separarlos Sería Un error Todavía no podemos ayudarlo Sigamos adelante Vale Cachis Cachis De verdad Venga vamos Tío vamos lenta Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Tío va super lenta Así que voy a ir yo Una invasión Gente Y vaya a ir Super lenta A ver A ver Vale Habrá que proteger A Claire ¿No? No Los De Claire ¿Dónde está Claire? Tío ¿Y dónde está Claire? Pero yo no sé dónde está Claire ¿Dónde está Claire? ¿Dónde está Claire? Ostras Ostras Espérate que se me había quedado Vale Venga Yo disparo a Tokiski ¿Eh? Lo que no sé dónde está la Claire Vale Ah vale Claire está aquí Ah Claire está aquí Otra acechadora Me cachis Vale Vale ¿Dónde está la acechadora? Vale ¿Dónde está? Venga Venga Menos mal Vale Uff Vale Venga Dios Yo oigo ruido por todas partes Gente Eh 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 ¿Quién ha dicho socorro? ¿Quién ha dicho socorro? Vale Por allí La Claire Está aquí Que está súper tranquila Ahí No tiene nada Vale Yo elimino a todos ¿Eh? No preocuparse Ostras Vale 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 No Eh Eh ¿Dónde apareció este? Vale Tío de verdad ¿Eh? Te dije Que agobio Que agobio Subyugador Era un nombre Mucho mejor Gracias Esta es de la olla Si, si Un poquito Si, si Atravesaremos la estación De conmutación central En la sala contigua ¿En serio? Pego buenos saltos Pego buenos saltos O sea Que me va a tocar a mi Si no hubiera Yo elegido a su yo Me Eh El propio La propia misión Me hubiera Me hubiera hecho No sé Ni como lo he hecho Espérate Quita Que hay enemigos Y no los veo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que consideración Yo solo veo Los fallos Venga Vamos Vale Esos son enemigos Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Otro salto? Vale Tengo que saltar yo ¡Epa! Tío Menos mal Que soy yo Sí que juego Si no No sé Hacer yo esto ¿Eh? Venga va Claire Dinos donde ¿Dónde vas? Es que vas Muy lejos Quédate atrás Equipo Armas preparadas ¡Venga! De acuerdo Allá vamos Gente Venga ¡No! ¡Hala! Cago en todo Se abre o no se abre Ah vale Ah vale Ahí ¿Qué ha sobrevivido Reggie ¿Dónde te escondías? ¿Y qué debía hacer? Soy abogado No un Espera Overwatch ¿Qué? Antiguo Overwatch Pero estás a salvo Con nosotros Claire ¿Dónde está la salida? La plataforma Interfiere con mis escaneos ¿Dónde estáis? Pero ¿dónde estáis? Ah vale ¿El edificio rodeado De fuerzas De Null Sector? ¡Epa! 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 Nos dirigiremos A la evacuación En cinco minutos Venga Vamos Vale Claire Y Reggie Se vienen Con nosotros Ok Te aguantas Mira, mira, mira Este Y se agacha ¡Epa! 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 No puedo Con todo O sea A la vez ¡Epa! 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 ¡Tío! Es que ¿Por qué Se han separado? Un aquí Y el otro Allí Vamos a ver Venga Venga ¡Epa! Tío De verdad ¿Eh? Hola Vale Gracias Venga Sí No lo sabemos No Vale 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 ¡Epa! Que se viene Uno Vale ¡Epa! Tío De verdad ¿Qué No Tío 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 No puede ser Por el amor Venga Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Epa! Todos están allí Yo aquí Solita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale 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 Yo aquí, solita Tío, ¿todos ahí? Vale, venga Uff Por favor Tío, déjate el maletín ¿Me estás diciendo en serio Que por eso se ha ido aquí? Ese discurso de nuevo No puedo creer que el jefe De Null Sector muestre la cara Parece que eso te alegra Quizá detengáis a Null Sector Si acabáis con el video Venga Tío Venga, vamos Yo voy primero ¿Dónde vais? Ahora Y nos van a perseguir Quedaos juntos y no os paréis Venga, va Madre mía Por favor No les deis armas Vamos a ver Venga Vamos Ahí Opa Venga, va Vamos ¿Por qué esto se... Me cago en todo ¿Por qué cada uno va por...? Ahí está la nave No os paréis ahora Cada uno va por donde quiere, gente Opa Venga Vale Ahí estamos Venga Vale Dale Vale Venga No lo hagas Venga Venga Vamos Tío, ¿en serio? Venga Tío Tío, hay muchísimo Gente Venga Va Uf Que agobio Por Dios Venga Mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Venga ¿Todos aquí? ¿Todos? Vale GG Lo ha hecho Lo ha hecho muy bien, eh Ahí vamos Yo también lo creo Madre mía Tío, la piel de gallina La piel de gallina Las autoridades locales Deberían poder encargarse De los civiles Ahí están Tío Tío Hay algo por lo que no respondí A tu llamada Ya no llevo esta vida Y no me necesitas Necesitas a Jack Jack Morrison está persiguiendo fantasmas Él no va a volver Es el soldado, ¿no? Madre mía Pobreticos Tú lo sabes Ahora nos vendría bien Tu visión ¿Visión? Vale Os diré lo que veo Overwatch era una organización internacional Miles de personas Con recursos ilimitados Y ahora Solo quedan un puñado de personas Overwatch fue fundado Por un puñado de personas Y eso funcionó No es cierto No funcionó El mundo confió en eso Y fallamos Hoy Os ayudaré Con lo de Null Sector Pero debéis recordar Que Overwatch Se desmanteló Por una razón Es hora de pasar página Joder Realmente la entiendo, ¿eh? No puedo Extraerle este dispositivo No, 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 no Por favor, Reinhard, no Adiós Adiós Como nosotros Necesitan ayuda Debemos quitarles estos dispositivos Sin peligro Puede Que mi padre lo sepa Es un experto en estas cosas Ah Torbjorn Pues claro Quizá tenga respuestas Me alegraré de volver a verle otra vez Buah Que pasada Gente La piel De gallina Vale Creo Creo que la historia Vale realmente La pena La están Contando Bueno A mí Me está Gustando Mucho Yo No dejo de pensar En los pobres Ómnicos De Toronto Seguro que Torbjorn Dará con algunas Respuestas Venga Sí Que será La de Ironclar Claro Si es que Si es que está A mí me gusta Novedades Vamos a ver Lo que dice Reggie Hola Soy Reggie Os acordáis de mí ¿No? Que sí El pick-up Playtos de Toronto Sí Sí Que os acordáis ¿Cuánto tiempo? Supongo que no habréis tenido tiempo Con eso de salvar el mundo Y demás Bueno Que quería dejar un mensaje Para que tengáis mi número Seguro que encontráis la forma De ayudar a todos esos ómnicos Con máquinas en el cerebro Y cuando lo hagáis ¿Me hacéis un favor? Si podéis darles mi número Porque no os hacéis a la idea De la demanda colectiva En la que estoy metido Bueno Tengo que colgar Pero Ay Leche Es que no os he dado mi número A ver Es el Ahí digo Ay Qué bueno Ay Ay madre Bueno 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 Me gusta Me gusta A ver Vale Siguen habiendo estos No se han puesto más Pero ya hemos liberado Ok Vale Y esta información general Claro Deberíamos de avanzar Con la historia Todavía nos queda Estamos en lo del null sector Si eso sería Sería bastante Que es que claro Está Todo esto De Claire Claro Quién es Claire Quién es Reggie Todo esto Es el lore Yo Gente Os lo voy a dejar así Por si queréis Pausar el vídeo Pero no me voy a parar Justamente A Miren 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 Estaba destinado A la grandeza Es Lo hago así Y vosotros Si queréis Lo paráis Vale No No me voy a poner Ahora yo A parar Todo Porque Si no El vídeo Este se va a hacer Súper largo Me ha encantado Muchísimo La de Toronto Me gusta mucho La historia Os lo dice Alguien Que se ha cogido Al lore Va a hacer Un año Con Overwatch Jugando Y La verdad es que Me mola cantidad Simplemente Os voy a decir Que están Ahora Regalando Regalando No Están ahora En la tienda Estos Este de Kirikov Bueno Y la hechicera También lo han puesto En este pack Pero Os podéis poner O por separado O conjunto Y gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Y ahora sí que sí Chao Chao Chao